Advertencia, a partir de esta parte, algunas escenas no serán como el juego de Chandelier Simulator, pero aún así será referido al juego. ¿Qué te parece si después de la segunda hora de clase comemos juntos? ¿Sí? Eh, ayuda. Claro, después de clases te puedo acompañar a comer, supongo. Ok, tal vez esta parezca Pinkyman. A veces Rebeca se pasa de Pikmi. Pero bueno, en fin. Al menos ya tengo listo el plan de cómo liberarme de ella. Claro que voy a necesitar un poco de ayuda. Después de eso, Usi se fue a clases como todos los demás. Qué aburrido. Ya me cansé de tanto escribir. Llevo tres hojas. ¿Eh? Ah, es Rebeca, por supuesto. Ah, ¿y si es más fácil pedirle permiso al profesor también de ir al baño para deshacerme de ella? No, eso descartaría la forma en la que me libraré de Rebeca. Usi, espero hasta la hora de receso. Ahora, ¿dónde sería la última vez que Rebeca se mantenía conmigo? Llegó el momento. Haz lo tuyo, colita. Ayuda, ¿en dónde me he metido? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, ¿eh? ¿Qué bicho tan raro? Pero es como si lo controlara alguien más. Es como si lo controlara alguien más.